Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Pero bueno gente, mini vídeo hablando de dos temas que han salido en las últimas 24 horas. De hecho, uno acaba de salir hace apenas una horita. Pero vamos a ir directamente con el fallo de Loba. Y es que Loba está completamente rota en el mapa de Punto Tormenta en la temporada 13 de Apex Legends. Como bien sabéis, este mapa estará durante una semana. Ya sabéis, no habrá rotación. Y claro, mucha gente está jugando con su leyenda favorita y de repente ven que no pueden utilizarla. Bien, pues eso es lo que le pasa a Loba. Y es que si intentáis lanzar su anilla de salto, su brazalete para utilizar su habilidad táctica, no va a funcionar sobre todo si cae en zonas de agua en Punto Tormenta. Es decir, si cae el brazalete en una zona de agua, no te vas a teletransportar como lo es habitualmente o como lo hace habitualmente. Este error de Loba llevaba sin pasar 7 temporadas o unas 6 temporadas hasta que lo arreglaron. Pues bien, otra vez acaba de aparecer. Lo dicho, pasa en Punto Tormenta en zonas sobre todo donde hay mucha agua. En zonas donde hay tierra, parece ser que pasa mucho menos. Pero aún así, Loba está completamente rota. Ayer le preguntaron a un desarrollador que se llama RSPNPuff y estuvo diciendo que ya se lo ha pasado el equipo. A ver si lo pueden arreglar lo más pronto posible. A la hora de donde yo he hecho este vídeo, que son las 7 de la tarde hora española más o menos, todavía no ha salido ningún parche. Y han salido varias personas quejándose por Twitter, por Reddit y no sabemos si va a haber actualización o no. Pero yo considero que a lo mejor en los próximos dos días, como muy tarde, van a arreglar este problema. Porque si no, no entiendo yo cuánto van a tardar en arreglar un problema que va a afectar a tanta gente. Sobre todo sabiendo que durante una semana vas a tener Punto Tormenta. Así que la primera minioticia parece ser que Loba está completamente bugueada y no funciona bien en este mapa de la temporada 13. Y en la segunda minioticia, esta es mucho más corta, pero a lo mejor a muchos de vosotros os gusta más. Y es que se confirma la salida de Apex Legends Mobile para el 17 de mayo, para dentro justo de 6 días. Es decir que para el martes 17, la próxima semana, cualquiera que se haya pre-registrado, que aquí abajo en la descripción os dejaré el enlace para que os registréis, podréis jugar directamente al juego. Os lanzarán una notificación y si vuestro móvil o dispositivo móvil, mejor dicho, es compatible, podréis jugar directamente. Yo no sé si queréis noticias de Apex Mobile o si queréis actualizaciones o gameplays en general de este juego, pero si lo queréis me encantaría que abajo en los comentarios me lo pusierais. Más que nada porque es un juego que me hace bastante ilusión jugarlo, a ver qué tal, qué modos de juego nuevo van a venir a este Apex Mobile. Así que si os gusta, me encantaría que abajo en los comentarios me lo pusierais. Lo dicho, el 17 de mayo sale y al parecer vendrá una nueva leyenda, suponemos que vendrá esta leyenda el 17. Se rumorea que puede ser Revenant y otra leyenda nueva. La nueva leyenda no se sabe muy bien cómo se llama, pero al parecer tendrá algún tipo de habilidad de granada flash. Lo dicho, esto es para Apex Legends Mobile. Que salga en Apex Mobile no significa que pueda salir en el Apex Legends normal. De hecho son dos juegos completamente diferentes, por eso os lo digo. Así que ya estaría. Sé que es un vídeo más cortito, pero solamente he venido a hablaros de Apex Mobile, que acaba de salir, la actualización, que ya es oficial cuando sale, y el problema con Loba. Así que ya estaría, decirme aquí abajo en los comentarios qué pensáis sobre todo esto, si vais a jugar a Apex Mobile y si queréis verlo en este canal. Y sin más me despido, ahora sí, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.